¡Hola chicos! ¿Cómo están? Yo soy Amber, sean bienvenidos a otro videíto. Otra vez me cambié el pelo, o sea, ¡está precioso! O sea, miren, ahora soy totalmente Nami de One Piece. No me lo teñí por ella, yo quería ser de este color hace mucho tiempo. Solo que nunca me había atrevido, pero ahora sí. Ok, no vengo a hablar de mi color de pelo, aunque me gustaría, sinceramente. Me mandaron por ahí un video que se llama Clips chistosos de Usually Amber, o sea yo. Que la verdad me da bastante curiosidad, hace tiempo que lo quiero ver. Porque, digo, yo no soy graciosa, ¿qué clips chistosos podrían encontrar de mí por ahí? Y para recopilar todos estos clips, es una persona que me sigue de hace mucho tiempo. Así que, la persona que me hizo este video se llama El Taquero. Y le quiero mandar un saludito por hacerme esta recopilación de todos mis momentos graciosos. Ahora sí, nada más que decir, vamos directamente al video. ¡Miren la miniatura nada más! ¡Es mi feto! El de Gartek Phone. Esta persona de verdad que sigue mi contenido. Ok, el título dice Clips chistosos de Amber. Vamos a ver qué tal, chicos. Estoy muy curiosa por ver esto. ¡Oh! ¡Pap! ¡Para! ¡Pap! ¡Wow! ¡Mi cabello! ¡Miren la diferencia! ¡Dios mío! Esta es la prueba de que a mí me encanta cambiar de color de cabello. Siento que es mi canción. ¿Cuál es tu canción? Todos los días yo me levanto y pongo esta canción. ¡Ademal Crusty! Chicos, a mi cabello no me está escuchando. Solo ustedes me están escuchando. ¡¿Qué?! Chicos, voy a mostrarles mi setup. Voy a entrar al baño. Mi setup. Yo me gusta poner cosas... ¿Y eso cuándo fue? ¡Nunca supe! ¡Danza la mani, Bella! ¿Qué cómo se llaman? Y a mí que me importa cómo se llaman ustedes. No hay contexto para lo que acabamos de ver. Solamente soy yo con un traje de animalito e insultando a mi chat. Oye, pero ese clip es antiguísimo. Y encima que tengo a H Bahía de fondo. Es el clip más random. ¿Qué he visto en mi vida? ¡Danza la mani, Bella! ¿Qué cómo se llaman? Y a mí que me importa cómo se llaman ustedes. ¡La perda la chica! Dale, ok. Y estoy grabando este videito porque... ¡Aaah! Dios mío. Dios mío, mis gritos. ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, yo manejando, yo manejando! Yo a veces hago streams manejando con mi volante, jugando a un juego de camiones. Es muy bueno. Los invito a que lo vean cuando lo haga. ¡Oh, sí me acuerdo de esto! ¿El ansioso? Por tres. Tenía canciones de camionero de fondo, me acuerdo. Y me pidieron que pusiera el ansioso. Y yo quedé... Estoy ansioso, de veras, de llegar pronto a tus manos. ¡Son unos estúpidos! ¡Son unos estúpidos! ¡No! ¡No puede ser! ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando aquí? ¡No puede ser! ¡No quiero más! ¡De verdad, me da vergüenza! ¡A mí también me da vergüenza! ¡Me da vergüenza! ¿Qué está pasando ahí? Cuando él me dijo que quería ser... Ok, nada más... Nada más para que sepan, no es ninguna mujer. Es Philip que se puso mi ropa. La misma ropa que estoy usando ahí, se la puso él. Y se puso mi... ¡No, no puede ser! ¡Ay, no puede ser! ¡No lo apoyen! ¡Díganle algo! ¡No puede ser! ¡Oh! ¿Otro calor de pelo? Un poquito más dark. ¡Corre, hijo de la verga! ¡Corre! ¡Me lo voy a pasar! ¡Ay, no! ¡Me voy a asustar! ¡Le abro a Emily y cierro el juego! ¡Le abro a Emily y cierro el juego! ¡Ya! Definitivamente me iba a asustar. ¡Oh! ¡Qué chiquitita estoy ahí! ¡Miren mi setup y todo! ¡Qué chiquitita estoy! ¡Oh! ¡Soy tan pequeña! Pareciera que esto fue hace muchos años, pero fue en realidad en la pandemia. Esto fue en pandemia. Esto fue en 2020. Hace tres años. Ah, igual tres años. Igual tres años es harto. Pero me veo chiquitísima. Pero si mi cabello se ve muy bonito. A ver, estoy jugando a Valorant. ¿Qué pasa aquí? Ah, güey. Ah, no. Ah. ¡Oh, no! ¡La niña grosera! ¡La niña grosera! Lo que llegó a provocar pesadillas. La verdad... ¡Oh! Mi cabello está súper largo. Porque a alguien que está viendo el video, chica le dio miedo y le causó pesadillas. Así que coméntame, ¿qué te causaba miedo de esta serie? Nada. ¿Por qué? ¡Ah! Dios mío. ¡Ah! ¡Oh, my God! Veanme, veanme en clip. ¡Oh, my God! ¡Ah, la perga! Saquen clip, güeyones. ¿Soy muy grosera? ¡Oh, my God! Oigan, amigos, eso es muy grosera y no me había dado cuenta. ¡Huegones! Voy a gritar otra vez, estoy segura. ¿Lo que quiero saber? ¡Ah! Ah, definitivamente sí. ¡Uy, qué linda me veo ahí! ¡Muéstrame, muéstrame! ¡No! Sin dudas, ha habido fotografías bastante inquietantes tomadas por monitores de bebé. ¡Hasta yo me asusté en la vida real! ¡Ah, venga! ¡Ay, no! ¡Que peleen los hombres! ¡Que peleen los hombres! Yo me voy a la cocina como buena mujer a hacer el almuerzo. ¡Que peleen los hombres! ¡Oye, y a la cocina de verdad! ¡No te puedo creer! ¡Oigan, estos clips están súper buenos! La persona que hizo esto me ha seguido desde tiempos inmemorables y ha guardado clip por clip. ¡No puedo creerlo! ¡Qué bonito! ¡Ah, esto es la reacción de cuando salió el tráiler de la película de Mario! A ver. ¡Qué bonito se ve! Sí, se ve bastante bonito. ¡Ay, cosita! ¡Ya quiero verlo! ¡Ah! ¿Quiénes son ustedes? No, no es cierto. El zoom se me escapó. Le di por equivocación. Al botón. ¡Pablo! Compartimos la misma neurona. ¡Cállense, por favor! Yo quiero que me insulte Elmo. No. Elmo, aquí no insulta. Elmo no te darán el gusto. Y ese será el peor insulto que tendrá ese... ¡Pastel de troclo con azul! ¡Oh, miren! Miren lo horrible que me veo para empezar. Pero miren el setup todo iluminado. No sé, se ve como si fuese hace años todo esto. La colcha es distinta. Mi cama es distinta. Yo sigo en la misma habitación. Sigo en la misma cama. Pero yo cambié la colcha. Algunas cosas siguen. Por ejemplo, esta cosita. Este cojín sigue aquí. Este también. Pero el setup está puesto de otra forma. Tengo otro mueble atrás. Y así. Y tengo las luces también. Entonces, sí ha habido un avance increíble. Que yo no lo he llegado a notar hasta que vi este video. ¡Pastel de troclo con azúcar! ¡Guácala! ¡Guau! No, qué pequeño bebé. Esta persona me sigue desde hace mucho tiempo. Ay, cuando quería otro monitor para mi setup y estaba juntando. Qué ingenua. Esa boletita aún la tengo. Sí, imagínate. Se quema todo. Y pues, todo normal. Nadie me quiso acompañar. ¡Aww! ¿Por qué hay una cola bailando ahí? ¡No! ¡Lo rompiste! ¿Se rompió? ¿Se rompió? Se le rompió el cierre. ¡No! ¿Qué pasa? ¡No! ¡No! ¡Mira! ¡Mira! ¡Ay! ¡Me rompió mi traje! ¡No! ¡Se rompió! ¡No! ¡Me rompió mi traje de diva! Bueno, igual ese me quedaba grande. Así que se lo tuve que dar a él. Pero igual me lo rompió. A ver, ¿qué estoy haciendo aquí? ¡Oh! ¡Me paré! Ajá. ¡Ay! ¡Mi gato! ¡Ay! ¡Qué bonito! ¡Y un clip tierno! ¡El Beto! ¡Siempre que llega Beto yo soy feliz! ¡Tiene collar y todo! ¡Ahora no tiene! ¡Ahora sí vamos a ganar! ¡Me traje al gato! ¡Ay! ¡Qué lindo gato! ¡Mira tu público! ¡Qué gato! ¡Qué gato! ¡Enojado! ¡Está todo enojado! ¡Mi gato es muy bien! ¡Me traje al gato! ¡Besau! ¡Besau! ¡Oh! ¡Ay! ¡Está con paladín! Tiene cara de culo, es verdad. ¡Mira tu p***! Y eso es todo. De verdad, esta persona agarró mis clips desde que yo era un bebé. Hasta antes de la pandemia, incluso. Hay clips desde antes de la pandemia, no puedo creerlo. Esta persona, Taquero, de verdad, te mando un saludito y un besito. Por haber juntado tantos clips tan bonitos y por haberme seguido todo este tiempo, de verdad. Se me hace bien bonito cuando la gente hace estas cosas y no tengo palabras. Está muy bonito, Taquero, de verdad. Ni siquiera yo recordaba muchos de los clips que están aquí. Porque literalmente pasaron hace tantos años que no me acordaba. Y tenía otro cabello y tenía otra forma de hablar y tenía otra forma de expresarme. ¡Ay! Se me hizo muy lindo todo. ¡Muchas gracias! Espero que Taquero haga una segunda parte. Y yo la reacciono. Creo que me dijo que estaba haciendo otro video de estos. Así que lo voy a estar esperando para reaccionarlo. Pero bueno, creo que eso fue todo por el día de hoy. Espero que les haya gustado. Yo no sabía de este video. Les voy a estar dejando el link del video aquí abajito en los comentarios, de seguro. Para que vayan a apoyarlo y para que vayan a decirle cositas lindas a Taquero. Que fue el que hizo todo esto. Yo por otro lado me despido. Muy feliz, muy contenta y muy nostálgica también. Y nos vemos en algún otro videito. ¡Chao, chao! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!